¡Se sienten! ¡Piñezas! ¡Se sienten! O así como este domingo 5 de abril, el candidato a la Diputación Federal por el Cito 3 de Teciuclán, Juan Pablo Piña, por el Partido Acción Nacional, hizo su presentación en el inicio de su campaña que se realizó en la Plaza Cívica de Teciuclán ante más de 10.000 personas, entre militantes y simpatizantes. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Me da muchísimo gusto hoy estar en este evento de inicio de campaña de Juan Pablo Piña. Esta convocatoria no es producto de la casualidad, es producto del trabajo que ha encabezado nuestro gobernador Rafael Moreno Valle en todo Puebla. Este trabajo que se ha dado en cada uno de los municipios de nuestro distrito. Hoy estoy aquí, quiero a un diputado que haga leyes, que haga iniciativas, pero que también haga las gestiones necesarias, porque es necesario que los municipios tengamos más gestiones, que tengamos más recursos, porque es necesario que abatamos la pobreza y eso se logra en los municipios, en las juntas auxiliares y en los barrios. Porque estamos apostados a un proyecto y ese proyecto es la transformación de Puebla que pasa por los 217 municipios. Estoy seguro que con la fuerza de todos y cada uno de ustedes, Juan Pablo Piña va a ser nuestro próximo diputado. Hoy aquí, como uno de ustedes, les digo que tenemos la oportunidad de cambiar, que podemos hacer bien las cosas, que no tenemos por qué conformarnos con lo que hay. Tenemos aquí, hoy, una posibilidad de mejorar nuestra situación. ¡Hagámoslo! Yo los quiero representar a ustedes y llevar su voz al Congreso Federal y desde ahí gritar no más abusos y no más errores económicos que nos pegan en el bolsillo. Ha llegado el momento, ha llegado el momento, ha llegado el momento de voltear a ver a las familias, de voltear a ver y atender la economía familiar. Es momento de crear trabajos, de crear empleos, pero empleos bien pagados, con dinero que sí alcance. Es momento de acabar con viejas ideas como eso del salario mínimo, porque nosotros en la Acción Nacional estamos mejor proponiendo un salario digno, digno como las personas que son los jefes de los políticos. No nos conformamos con mínimos. Los políticos tenemos que entender que ustedes son los que mandan y que ustedes son nuestros jefes. Y yo, precisamente por eso, les pido que ejerzan ese mando, que ejerzan esa autoridad y que ustedes me lleven al Congreso para que me exijan resultados y yo pueda regresar y se los entregué aquí, medito. Es momento de cambiar el rumbo de este país con buenas ideas. ¿A poco no? Por primera vez en mi vida, tengo una verdadera oportunidad de poner freno a esos abusos y de evitar esas injusticias y de hacer lo correcto. Cualquier político que se precie de ser un buen político, de considerarse un verdadero líder, tiene que ser una persona que se identifique con la gente, que entienda sus sentimientos, que vea cuáles son sus necesidades y que los escuche. Yo he recorrido este distrito, he visitado las comunidades más alejadas, he platicado con su gente y me siento más que seguro de afirmar que conozco sus necesidades y conozco sus problemas y sé que las malas decisiones de un gobierno federal que no ha hecho nada más que beneficiar a una clase política y que solo ha impulsado acciones que han afectado a la economía popular y que no ha hecho absolutamente nada por crear empleos y al contrario, nos subieron los impuestos. ¿Sabían ustedes que el PRI quiso ponerle impuestos a las colegiaturas y a las hipotecas? Y fue el PAN quien no dejó que esa reforma pasara. Con su apoyo, cuando yo sea diputado, no voy a dejar que el gobierno federal suba un solo impuesto más. Les pido un voto de confianza, les pido un voto de seguridad, les pido que voten porque están convencidos de que soy un hombre que va a luchar por las familias y por la economía familiar.